Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo, un nuevo Platino Ya sabéis que ya llevo tiempo sin traer desde Assassin's Creed Origins Y bueno, aquí tenemos el LEGO Batman 3, que llevaba ya tiempo que había pasado el juego en 2017 Me parece que es sobre octubre o noviembre o algo así Pero, bueno, por temas de trabajo y tal, no habíamos podido sacar el Platino, como siempre en cooperativo Como siempre todos los juegos de LEGO, ¿vale? Y bueno, el último trofeo que me faltaba, y por cierto, lo siento si me veis aquí súper bronco Porque estoy súper enfermo, y de hecho hago este vídeo porque es muy cortito y lo tenía ahí desde hace varios días grabado Entonces, pues bueno, quería comentarlo ya y enseñáoslo, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía, el último trofeo era simplemente saltar 50 veces en una plataforma de estas Y ahí estaba, venga, 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 saltar, sin más, para sacar el último trofeo que me faltaba Un juego súper divertido del LEGO Batman 3, la verdad que casi todos los LEGO me gustan Son juegos que siguen siempre la misma temática, las mismas mecánicas Y, bueno, a algunos igual les resulta repetitivo Pero bueno, a mí me divierto jugar en cooperativo, la verdad es que bastante divertido Y además, que bueno, ya que no hay muchos juegos de superhéroes, pues bueno Me gusta jugar a los LEGO Batman, a los LEGO Avengers, a los LEGO, pues, Marvel, o lo que sea, ¿no? Entonces ahora jugaremos al LEGO Harry Potter, que tengo ahí preparado, los dos, la remasterización Y ahí tenemos el último trofeo, y ahora saldrá el Platino Que, bueno, supongo que saldrá, ahí está El mejor del mundo, por supuesto Trofeo Platino número 61, si no me equivoco Si no me equivoco, eh Y poquito más, ya veis ahí, no sé qué día saqué el día ¿Qué pone ahí? 17, 12, o no sé, no sé qué día pone ahí Es que lo veo en pequeñito ahí Así que, bueno, ya veis, trofeo número 61 5021 trofeos Y poco más, ya sabéis que ahora estoy jugando sobre todo A los exclusivos de Xbox, desde que me compré la Xbox Porque, bueno, tengo un montón de exclusivos ahí que Que quería jugar Y estoy bien a zamparme un montón de exclusivos Y por eso, pues igual el número de Platino se ha bajado Porque simplemente, pues estoy aprovechando para jugar Esos exclusivos que llevan tanto, tanto tiempo Con muchas ganas de jugar Y poquito más es simplemente Perdón Estoy intentando aguantarme la tos Porque es que no quiero aquí toser en Basta que diga para que tosa Y poco más Y también, bueno, ya sabéis que muchos LEGO En este en concreto, sí Cuando sacas un Platino o trofeos Con un jugador, también te salta en el otro Entonces, pues bueno, aprovechamos y sacamos los dos El Platino Y, bueno, sí que hay juegos de LEGO Como, por ejemplo, el Star Wars 7 Y alguno Bueno, alguno por ahí Que sí que todos los trofeos no valen para los dos Entonces, tienes que volver a pasar Para ciertos trofeos Pero bueno, en este caso Pues este trofeo sí que vale Así que nos hemos sacado los dos Os pongo las imágenes por ahí de fondo También del otro trofeo Que, bueno, lo hemos sacado a la vez Y poquito más Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que os gusten todavía los Platinos Ya sé que traigo ya muy de vez en cuando No tanto como antes Pero es que el trabajo que tengo Y yo qué sé Y además que estoy súper enfermo ahora Pues no ayudan precisamente A seguir jugando Así que nada Muchas gracias a todos Un like si os ha gustado Compartidlo también Y nos vemos muy prontito En más vídeos Y sobre todo en directos Que tengo muchas, muchas ganas De jugar a cuatro juegos De Play 1 Ya veréis cuáles son Pero ya tengo ahí listados Así que a ver si en marzo O finales de febrero Empezamos ya con alguno de ellos Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!